Quedan menos de tres semanas para que se efectúen las elecciones en nuestro país. Uno de los cargos por los que se deberá sufagar es por gobernador o gobernadora, en donde en el caso de la región de Magallanes existen cinco candidatos. Uno de ellos corresponde a un actual consejero regional. Su motivación para aspirar al cargo son las urgencias que tienen los habitantes de la zona. Mi principal propuesta es enfocar los recursos del gobierno regional en vivienda y salud. Hoy día hay 7.000 familias que están esperando por una solución habitacional y el año 2023, lamentablemente, apenas se construyeron 57 viviendas. El segundo foco es salud. Hoy sabemos por la prensa que más de 300 magallánicos fallecieron porque, lamentablemente, el gobierno regional que está atrás y el gobernador Flies no puso lucas para las listas de espera. En esa van a ser nuestro principal foco y nuestra principal urgencia. Hasta el momento su campaña la ha desarrollado con trabajo en terreno en las cuatro provincias. Y hemos tenido contacto con la familia. Menos carteles, menos flyers y más trabajo en contacto con la familia para poder saber cuáles son realmente las urgencias y dónde están las problemáticas de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo ha sido el recibimiento que ha tenido de la gente? Ha sido un recibimiento excelente, puesto que cuando uno tiene una conversación persona a persona con los ciudadanos, estos te plantean directamente los problemas y ven que existe una cercanía entre el candidato, entre el consejero regional y la persona que está al frente que te plantea directamente cuál es su problemática y cómo, como gobernador, la podemos solucionar. Los comicios están programados para el sábado 26 y domingo 27 de octubre, en donde votar es obligatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!